El máster consiste en cómo trabajar los procesos que se utilizan cuando trabajas para una marca. Ya sea un sello discográfico, cuando tienes que hacer un videoclip, o un cliente cuando tienes que hacer un fashion film, o un branded content o un anuncio. Las herramientas que me ha facilitado el máster es básicamente presentarme a profesores que vienen directamente desde diferentes empresas. Por ejemplo, en mi caso yo tuve a un profesor durante dos jornadas y él era profesional de Odile. Gracias a eso me ha inspirado a postularme a esta empresa y aquí estoy siendo copywriter en el departamento de creatividad. El nivel que tienen los profesores que vienen es increíble. Entonces la verdad que a mí eso es lo que más me gusta. También la gente de clase que tiene muchas ganas y lo disfruta. Hay gente muy creativa y hay gente muy buena. Si te interesa la realización de publicidad o toda la parte de creativo no hay ningún otro máster en España que lo tenga. La idea del máster parte de un hueco que encontramos en el mercado publicitario. Históricamente siempre los realizadores que han trabajado en publicidad vienen de una formación de cine, pero aunque están trabajando en publicidad hay un montón de conceptos publicitarios que no conocen. Quien salga del máster saldrá con el conocimiento entero de qué es lo que tiene que pasar desde que una marca quiere algo hasta que esto sale a la calle. Yo aconsejaría este máster a las personas que están interesadas en conocer más el mundo de la publicidad. Te da las herramientas para conocer cómo funciona, cuál es el proceso de creatividad. Te enseña cómo sería tu rol como directora o director dentro de este mundo. Y está muy bueno porque como trae profesionales de la industria realmente te pueden contar lo que han vivido en carne propia, te pueden orientar y creo que cualquier persona que se dedica al audiovisual puede hacer una conexión muy bonita ahí.